Yo me adhiero a ver que el enemigo no logró robar tu piel Y que aún después se late en pisado, se sabe bien Fue usted que aseguró las puertas y no dejó todo Se desmoronara, usted fue una columna fuerte dentro de su hogar Usted fue fiel, lo peor en su vida aconteció Y cuando muchos desistieron, no se nunca desistió de Dios El proceso que usted está viviendo no es motivo para usted parar El papel del verdadero adorador es adorar Va a caer la maldición que el enemigo lanzó contra su vida Va a caer y cuando usted va llorando, Dios va curando heridas Va a caer cuando Jesús declara bendición, no hay nada que le impida Va a caer, va a caer, va a caer Va a caer la maldición que el enemigo lanzó contra su vida Va a caer y cuando usted va llorando, Dios va curando heridas Va a caer cuando Jesús declara bendición, no hay nada que le impida Va a caer, va a caer, va a caer Prepárese a ser feliz, prepárese a conquistar Existe un trofeo para ti que Jesús te va a entregar Prepárese a ser feliz, prepárese a conquistar Va a caer, va a caer, va a caer Va a caer la maldición que el enemigo lanzó contra su vida Va a caer y cuando usted va llorando, Dios va curando heridas Va a caer cuando Jesús declara bendición, no hay nada que le impida Va a caer, va a caer, va a caer Va a caer la maldición que el enemigo lanzó contra su vida Va a caer y cuando usted va llorando, Dios va curando heridas Va a caer cuando Jesús declara bendición, no hay nada que le impida Va a caer, va a caer, va a caer Va a caer, va a caer Va a caer, va a caer Va a caer, va a caer